Hola, veamos la eficacia del producto Bioforza para remover grasa, suciedad y barro acumulado en una moto. Aplicaremos Bioforza directamente en toda la superficie de la moto, inclusive en los huecos y aberturas. Se deja actuar de 2 a 3 minutos y se remueve con agua a presión. En este momento se comprueba que Bioforza hace el trabajo más difícil hasta para el más experimentado, que es limpiar completamente cualquier ranura sin usar cepillos. Bioforza, al ser un producto biodegradable, mitigará el impacto con el medio ambiente, además de no afectar la superficie de la moto gracias a sus componentes. Bioforza. Bioforza. Gracias por ver el video.